No solo aquí, no sé a dónde creer, por favor dígale usted. Por el ángel se despliega usted, que siento sus cariños, y sólo voy a estar creyendo de ti. Cada noche va a estar junto a mí, a una brilla de solos, y el infinito cariños más. Cada noche va a la locura, ya ya estoy aquí. Siendo la que vengo y a mi estrada, me siento él. Que sosté una brilla, me quitaré, que no se entregaré, y que nunca olvidé. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Dígale también. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser. Que mi vida es un desierto, y me doy de ser.